1, 2, 3 Deje las armas en el suelo, baje la guardia una vez más Rayos, truenos y campanas, aire fresco, vino y mezcal Cuatrocientos golpes no pudieron con mi fe Ahora sabes lo que quiero, ahora sabes bien por qué Lo hago por ti, lo hago por ti, lo hago por ti Lo hago por ti, lo hago por ti, lo hago por ti Yo lo hago por ti Robé las flores de los muertos, rompí el silencio en la catedral Hablé de duelos y de hazañas, unas mentiras y otras verdad Todavía creo que es posible conectar Ahora quiero que me mires y me digas la verdad Lo hago por ti, lo hago por ti Lo hago por ti, lo hago por ti Yo lo hago por ti Lo hago por ti, lo hago por ti Lo hago por ti, lo hago por ti Lo hago por ti, lo hago por ti